Con una iniciativa que está de alguna manera incluida en los acuerdos de paz que firmó Guatemala en 1996, concretamente es lo que se llama la reforma del Estado. Es decir, nosotros tenemos un Estado que se caracteriza por su centralidad, por su verticalismo y también por su autoritarismo. Es decir, es un Estado que de alguna manera define sus acciones a través de la fuerza que tienen los más poderosos o las élites, pero no un Estado que se nutra de los diferentes planteamientos que hacen los distintos sectores de la sociedad. Entonces un reto es precisamente tratar la manera de reformar ese Estado, reestructurar ese Estado, rehacer el Estado, como se ha dicho en otros lugares, lo cual significa de alguna manera empoderar a la gente, empoderar a la sociedad. Hasta ahora el Estado ha generado algunas iniciativas como la ley de descentralización, la ley de las autonomías municipales, también hay una ley sobre consejos de desarrollo urbano y rural, que son leyes recientes, se crearon apenas en 1995, pero que de alguna manera llevan esa intención de poder crear estructuras de participación a todos los niveles. Sin embargo, hay que reconocer que un Estado como Guatemala se ha construido sobre múltiples nacionalidades. Somos un Estado multietnico y algunos dirían multinacional también. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho es de que tenemos nosotros sociedades que tienen sus propios esquemas de organización, sus propias formas de gobierno, sus propios mecanismos incluso de justicia o de derecho constitucionario, como se dice. Y esto está referido fundamentalmente a los pueblos indígenas. En Guatemala tenemos 23 pueblos indígenas y cada uno con una especificidad no solamente territorial y cultural, sino también una especificidad institucional, en el sentido de que tienen sus propios mecanismos de organización, que lamentablemente el Estado no las reconoce, no las toma en cuenta. Entonces, un reto fundamental es cómo articulamos esas iniciativas que el Estado ha estado creando para reorganizarse con las bases de organización que ya existen a nivel comunitario de muchos años. Ese es un desafío que no lo podemos resolver con una ley o con una política, sino que tiene que ver con un proceso de largo alcance para que realmente las comunidades puedan sentirse incluidas dentro del Estado, que eso es finalmente lo que hace falta. Para poner un ejemplo, es decir, hay muchas comunidades indígenas que han hecho esfuerzos grandes de conservación de bosques. Las comunidades mantienen bosques comunales porque forman parte de su territorio, forman parte de su cosmovisión. Sin embargo, esos esfuerzos que esas comunidades están haciendo no se reconocen ni en la ley forestal ni en la ley de áreas protegidas. Es decir, ¿dónde queda ese esfuerzo? ¿Cuál es la capacidad que tienen estas comunidades de demandar un apoyo de parte del Estado? ¿Y cómo el Estado puede, digamos, trasladar apoyo a esas comunidades cuando realmente esos esquemas no están reconocidos? Entonces, un reto grande es cómo conciliamos esas formas tradicionales de organización o de institucionalidad que tienen siglos de existir en Guatemala con las propuestas de modernización del Estado que se están creando actualmente. Entonces, esas son cosas importantes. En Guatemala, efectivamente, hay avances en eso. Se han creado oficinas forestales municipales de muchos lados. Muchos consejos de desarrollo participan ya en foros de discusión sobre temas forestales y de recursos naturales. Pero que definitivamente, en su conjunto, podemos decir que todo ese esfuerzo y toda esa conservación que hacen las comunidades no está todavía inserto dentro de lo que es este planteamiento de reforma del Estado.